Terrenos dañados, cosechas afectadas. Eso es solo una parte de lo que se vive en este momento en la región Brunca por las lluvias que afectaron la zona a inicios de este mes. El levantamiento de los daños para tener un dato exacto de las pérdidas continúa. Este fue uno de los temas que se tocaron en la reunión que tuvo el jerarca del Ministerio de Agricultura y Ganadería con miembros de UPIAP. En eso, bueno, yo vine a acompañar a los compañeros del MAC, ¿verdad?, que tienen que empezar a hacer el levantamiento. En realidad, una de las grandes dificultades que tenemos es la reducción de personal que hemos sufrido y la imposibilidad material que hemos tenido hasta el momento de poder contratar más personal o de sustituir a las personas que están pensionando. Y eso hace, pues, un poco más difícil el levantamiento de los daños de una manera más rápida, que es lo que quisiéramos. Pero sí lo estamos haciendo. De hecho, yo mañana a las 9 de la mañana me reúno con los extensionistas, con algunos físicamente y con los otros en vía virtual para poder ir ya dándole forma a este levantamiento que estamos haciendo en la zona y en las zonas más afectadas, que fue las que yo visité la semana pasada, donde necesitamos tener entonces el mapeo de las afectaciones para ver cómo vamos a poder atender a estos compañeros. En la UPIAP destacaron la reunión, donde analizaron aspectos importantes y buscar cómo echarle la mano al sector agrícola en nuestra región. Hoy por lo menos sí queremos hablar del impacto que tiene a nivel de la región las tormentas que nos han azotado, principalmente ETA, y la afectación en café, que ha sido muy fuerte, la caída de café, la afectación en la planta, también con entragnosis, porque también tenemos entre manos el cobro del Fidicomiso Ruy. Entonces, sí, incluso como delegados al Congreso Cafetalero de Pérez Salón se presentó una moción para evitar por este momento el cobro del Fidicomiso. Entonces, son varias situaciones que estamos hablando con el Ministro de Agricultura, lo que tiene que ver la agricultura en sí, a nivel país, y a nivel de región, tanto granos básicos, que tuvo una afectación también muy fuerte, que se está en la evaluación, Johan también, que es el tema que es importante, el levantamiento de información, y por supuesto que nos ocupa también otro tema para UPIAD importantísimo, lo que es Banca de Desarrollo, el cual venimos en un trabajo acelerado con el Comité Rector de Banca y los funcionarios del sistema, para poder ser operadores de banca. La semana anterior, el Ministro de Agricultura y Ganadería estuvo de visita en Buenos Aires y Cotobrús. En especial, este último sufrió serios daños en la parte agrícola. San Víctor de Cotobrús está bastante afectado, hay gente con serios problemas, perdieron sus casas, perdieron sus propiedades porque el río pasó por encima y barrió completamente la propiedad, y algunas quedaron llenas de piedras, que va a ser imposible utilizarlas en realidad, porque quedaron con una capa de piedra por encima, habría que remover. En los recorridos, se pueden apreciar daños importantes en fincas, que quedaron casi inhabilitadas para cosechas. La mayoría son fincas de café, y algunas tienen ganadería, y bueno, algunas personas tenían una serie de proyectos muy interesantes, que se han visto lesionados importantemente, que tenían que ver con siembra de aguacate, y vamos a ver cómo podemos ayudar, porque en realidad tampoco el Estado tiene muchos recursos como para resolver muchas cosas, pero sí focalizarnos en aquellas cosas que son sustantivas, como por ejemplo reparación de caminos, la posibilidad de entrar a las fincas, de que puedan tener los cogedores de café, que puedan sacar la cosecha, y aquellos lugares donde estemos más afectados con el terreno, pues de ver si existe la posibilidad de que podamos hacer alguna cosa. Eso será después, porque eso tendrá que ser un proceso mucho más complejo, que tendrá que ver con el INDER, la posibilidad de si podemos... Alvarado continuará con su presencia en Pérez Celedón durante este viernes.